¿Quieres aprender a diseñar un reel de Instagram y hecho 100% en Canva? ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Certified Creative y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y sobre Canva, este es tu canal. Hoy lo que vamos a hacer es un reel hecho 100% en Canva. Vamos a hacer una plantilla desde cero, súper sencillo, súper fácil para que puedas crear este nuevo contenido de Instagram que está tan de moda, que te da muchísima visibilidad y ojo, lo vamos a hacer 100% en Canva, sin herramientas de terceros, sin necesidad ni de que salgas ni de que bailes y que puedas crear este reel que tanto estás deseando, porque si no has creado todavía este tipo de contenido, de verdad que esta plantilla te va a funcionar muy bien, es muy fácil de hacer y así podrás integrar este tipo de contenido y hacerlo gracias a Canva. Así que vamos a empezar por el principio, porque esto va a ser un tutorial de pe a pa y lo primero que quiero compartirte es la palabra clave que voy a poner para buscar la plantilla en blanco, porque vamos a hacer un tutorial desde cero y básicamente aquí en el buscador tienes que poner reel de vídeos de Instagram. Fíjate que tienes ya como más de 300 plantillas de reels, donde ya puedes realmente inspirarte y utilizar estas plantillas para acabar de hacerlas con tus productos, tus servicios, tus comunicaciones y tu tipo de contenido. Y la verdad que Canva ya te da bastante tipo de plantillas, de pantallas finales, plantillas de reels con varias páginas. Así que ya te puede facilitar mucho el trabajo Canva, pero en este caso vamos a hacerla de cero para que también sepas hacerlo de cero y ya verás qué fácil es y que puedas crear este contenido con Canva. Así que voy a hacer clic aquí en el plus en crear un reel para hacer una plantilla desde cero, una plantilla en blanco y vamos a utilizar diferentes páginas para poder crear este reel. Y lo primero que voy a hacer es hacer tres páginas. Vamos a utilizar la página número uno para hacer la portada, la página número dos para crear y añadir el contenido dentro y la página número tres para añadir lo que sería una llamada a la acción final o una despedida dentro del reel. Así que sin más, lo que voy a hacer es utilizar un elemento que me va a servir para hacer un poquito lo que sería el branding y que así ya pueda crear toda la composición alrededor de esos colores. Voy a irme aquí a elementos y voy a buscar este diseñador, que además todos los recursos que te ofrece este diseñador son 100% gratuitos. Y lo que voy a hacer es buscar una hojita que la tenemos un poquito aquí para abajo. Voy a deslizar un pelín para abajo. Es esta de aquí, esta de aquí y nos va a servir un poco estos colores para poder hacerte este reel desde cero. Así que vamos a coger esta hojita, la pasaremos aquí en la página dos, la utilizaremos de paso aquí en esta página número dos, la vamos a colocar aquí, pero empezamos por el principio para poder hacer la portada. ¿Qué vamos a hacer con la portada? Vamos a incluir un vídeo que podemos coger del banco de vídeos que ya te ofrece Canva para ponerlo de fondo, pero también puedes aprovechar en coger y subir un propio vídeo tuyo de un producto, de un servicio, de un paisaje, si quieres salir tú mismo también sin ningún tipo de problema. Pero en el caso de que no tengas un vídeo tuyo, no pasa nada. Aquí en vídeos tienes bastante banco de vídeos que podemos utilizar. Y en este caso, pues vamos a coger este de aquí, que además es un vídeo gratuito. Lo voy a arrastrar directamente para que así ya Canva me lo detecte como fondo y que yo ya sí ya pueda utilizarlo de fondo. Pero quiero que realmente se vea como un fondo y que no coja mucho protagonismo. Así que voy a hacer un clic encima y voy a irme aquí a la transparencia. Voy a bajarle bastante la transparencia para que quede mucho más blanquinoso y que así el texto que le ponga por encima sí que coja más relevancia. De esta manera se verá un vídeo, se verá movimiento, porque en realidad en un Reels esperamos un poquito esto, pero tampoco estará cogiendo mucha relevancia y el usuario podrá leer bien el texto. Más o menos lo voy a dejar aquí al 27. Y ahora lo que voy a hacer es recortar la duración, porque este vídeo fíjate que dura 20 segundos y yo te recomiendo que dure pocos segundos, lo que sería el inicio, el título. Así que voy a irme aquí a esta función de recortar y por ejemplo por aquí podría ponerlo por aquí por la mitad de este vídeo y podría recortarlo más o menos a unos dos segundos y medio. Voy a hacer clic en hecho y ahora sí que le añadiríamos el texto justo aquí por encima. Voy a hacer clic aquí en texto y voy a hacer clic aquí en añadir un poco de texto. Aquí lo que pondríamos es nuestro título. Por ejemplo, ¿quieres tener más? Esto lo voy a poner más o menos por aquí un poquito más grande. Lo voy a centrar, siempre muy importante que vayas centrando todos los diseños y aquí básicamente voy a poner unas X para que tú puedas acabar de hacerlo con tu contenido. Ahora no estamos centrándonos en el contenido sino en el diseño y lo que voy a hacer es cambiarle lo que sería la fuente haciendo un clic aquí encima y voy a buscar una que me encanta que se llama Afrag. Es esta de aquí, me gusta muchísimo. Fíjate qué personalidad tiene esta de aquí. Esta también le voy a cambiar lo que sería la fuente y vamos a utilizar esta fuente en todo este diseño. Lo voy a centrar, perfecto. Esto también lo voy a centrar y ahora ¿qué más vamos a hacerle? Vamos a cambiarle también el color y por eso he buscado el elemento al principio de todo porque cuando haga clic aquí en color del texto ya me van a aparecer los colores y es lo que me interesaba porque así me voy a ahorrar de buscar una paleta porque voy a utilizar esta misma paleta de estos elementos de aquí. Así que en este de aquí lo que voy a hacer es poner un color clarito porque le voy a añadir luego un recuadro por debajo para que se vea como enmarcado. Ahora te lo enseño y este de aquí voy a utilizar este verde de aquí y de hecho lo que voy a hacer es un clic aquí en efectos y voy a ponerle también el efecto flotante para que se vea muchísimo más. Y ahora aquí voy a ponerle este cuadro que te acabo de mencionar. Voy a irme aquí a elementos, voy a hacer clic aquí en esta flechita y aquí en líneas y formas voy a hacer clic en ver todo. Voy a escoger este de aquí, ¿vale? Este de aquí que está un poco ladeado en las esquinas y lo que voy a hacer es ponerle este color así más oscurito. Fíjate que ahora ya empieza a verse más chulo. Lo voy a hacer bastante más estrechito. Ahí lo voy a hacer ahora más alargado. Siempre aquí con las esquinas puedes ir personalizando estos elementos y lo voy a colocar más o menos por aquí, ¿vale? Lo voy a centrar. Genial, ¿vale? E incluso ahora este tono lo voy a bajar al blanco directamente para que se vea todavía más, ¿vale? Ya tendríamos lo que sería la página número uno porque ya hemos puesto el vídeo con la transparencia. Esta página va a durar dos segundos y medio porque es lo que dura el vídeo. Ya tenemos aquí lo que sería el título, el titular y ahora ya nos iríamos a la página número dos para continuar diseñando este reel. Así que nos vamos a la página número dos y podemos hacer lo mismo. Vamos a añadirle un vídeo en el fondo. En este caso voy a añadir este mismo de aquí. Lo arrastro para que me lo detecte como fondo y lo mismo que la página número uno. Lo que voy a hacer es un clic encima. Voy a bajarle la transparencia para que no se intuya tanto, ¿vale? Más o menos por el 20% y también voy a editar lo que sería el tiempo porque yo así determino y le digo a Canva cuánto dura cada página para que luego a la hora de descargármelo ya me haga un tiempo conjunto con las tres páginas, ¿vale? En este caso aquí también voy a añadirle unos cinco o seis segundos más o menos, ¿vale? Mira, más o menos le voy a poner estos seis segundos. Voy a hacer clic aquí en hecho y ya sé que esta página pues me va a durar seis segundos coma dos concretamente y lo que voy a hacer es coger esta misma fuente de aquí. Voy a hacer clic en copiar. Voy a hacer clic aquí en pegar y lo que voy a hacer es hacerlos un poquitín más pequeños y lo que vamos a hacer son cuatro ejemplos como si estuviéramos dándoles cuatro tips en este reel de aquí. Así que aquí pondríamos el primero, aquí el segundo y ya veis que haciendo clic en control C, control V, voy copiando y pegando hasta hacer toda esta composición súper fácil, ¿vale? Ya veis que es súper rápido. Este de aquí lo vamos a hacer un poquitín más pequeño e incluso lo voy a girar haciendo clic aquí en girar. Ahí, perfecto. Lo voy a colocar por aquí y ya tendríamos lo que sería la composición. Incluso voy a hacer un clic encima y en vez del blanco pues vamos a aprovechar y le pondremos el verde y dentro de la cajetilla de color salmón vamos a ponerle esta más clarita. Creo que le queda mucho más bonito así con este contraste porque estamos dentro del mismo diseño, del mismo rollo, pero le vamos cambiando un poquito lo que sería cada una de las páginas, ¿no? Dentro del mismo estilo. Así que vamos a cambiar el color, ¿vale? Fíjate que uno a uno lo vamos haciendo y aquí en vez de poner, pues quieres más, pues vamos a poner, por ejemplo, consejo número uno, ¿vale? Aquí ya te lo dejo a tu elección a que pongas lo que quieras. Copio, pego, pego y pego, ¿vale? Aquí en vez de uno pues vamos a poner el cuatro, aquí tendríamos el número tres y aquí tendríamos el número dos y aquí también lo que podemos hacer es ponerle un efecto de que se mueva esta letra haciendo clic aquí en animar y aquí, por ejemplo, pues podríamos poner la máquina de escribir. Así que hacemos un clic en cada uno de los textos y ponemos este efecto de máquina de escribir para que todavía tenga muchísimo más efecto cada una de las páginas y su protagonismo en cada una de las páginas. Ya tenemos la página uno, ya tenemos la página dos y vámonos a ir a la última página que sería la tres, donde vamos a hacer un poco lo que sería la despedida o la llamada a la acción también, como se suele decir. Lo que voy a hacer es irme aquí a fondo y voy a escoger este fondo mismo que además va mucho con el branding de este diseño que acabamos de hacer de este Reels y lo mismo lo que voy a hacer es coger esta cajetilla de aquí, voy a copiar, voy a pegarla aquí, la voy a poner en este caso en el tono verde y voy a hacerla un poquitín más grande, la voy a centrar justo en esta parte de aquí y lo que voy a hacer es coger el texto, lo cogió, lo pego aquí, en este caso sí que lo voy a hacer en este tono así más clarito y aquí podría poner sígueme, por ejemplo, para más tips. Ahí, perfecto, lo puedo hacer un poquitín más pequeñito, lo centro también y podemos también en vez de poner el efecto de máquina de escribir, lo que podemos poner es este efecto de rebote, por ejemplo. En este caso no tenemos ningún vídeo que nos rija un poco la duración de esta página y siempre de manera predeterminada Canva te lo pone a cinco segundos y aquí lo que voy a hacer es bajarlo a tres segundos para que no sea tan largo y ya tendríamos todo el reel terminado hecho en Canva en prácticamente cinco minutos y ya vamos a ver la vista previa qué tal queda antes de poderlo descargar en formato mp4. Vamos a ver. Pues aquí ya tendríamos este reel, ya podríamos hacer clic en descargar, lo descargaríamos en formato mp4 y ya lo tendríamos listo para poder subir a nuestro Instagram. Y hasta aquí tendríamos este tutorial para poder hacer un reel 100% diseñado en Canva. Ya sabes que si quieres aprender a hacer reels de forma profesional, si quieres aprender a crear este contenido y poder tener muchísimas más visitas en tu perfil de Instagram y no quieres bailar, no quieres salir y quieres hacer las cosas fáciles, sencillas y que realmente puedes adaptar a tu proyecto o el proyecto de tus clientes si eres committee manager, ya sabes que tienes Digital Reels que es una formación para que aprendas a hacer reels ganadores y fáciles y reels donde la única herramienta que vas a utilizar es Canva y la propia de Instagram. Tienes toda la información de Digital Reels aquí en la cajetilla de información. Te espero dentro del curso de los reels para que lo puedas petar con este contenido en Instagram. Y nada más, nos vemos ya en el siguiente vídeo y ya sabes que si te ha gustado este contenido de hoy puedes suscribirte, puedes darme un like y puedes también comentarme.